Tuen de venir, de venir Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar Tuen de venir, de venir Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor Hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Que no daría Para volver a empezar Día a día te hacías querer Tú un poco más ¿Quién me iba a decir Que una vez te perdería Y hoy al verme tan solo sin ti Que no daría Para volver a empezar ¿Quién me iba a decir Quiero sentir las cosas de siempre? Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor Yo que siempre jugué con tu amor Hasta el final Y seguro yo estaba que tú No me querías Y hoy al ver que ya todo acabó Te no daría Te no daría Para volver Para volver A empezar Día a día te hacías querer Un poco más ¿Quién me iba a decir Que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti Que no daría Para volver A empezar A empezar A empezar A empezar Gracias.